¿Quién sucederá a Putin? Columna de John Marulanda. El príncipe cuyo gobierno descanse soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque están desunidos, porque son aviciosos, desleales, valiente entre amigos, pero cobarde cuando se encuentran frente al enemigo. Maquiavelo el príncipe en 1532. Por supuesto que esta acción aplica a Venezuela, en donde el ejército está a punto de transformarse en tales, luego de tanto combatir al lado de estos mercenarios. Nada más fácil que prever que la Duma rusa, todos, si no todos, son hombres, independientemente de que en su pasado político haya existido Catalina la Grande, fallecida en 1796 y quien fue sucedida por otra Catalina, igualita a la Duma iraní. El objetivo del alzamiento wagneriano era remover al ministro de defensa general, Sergei Chuboy, y al general, Valery Gerasimov, ambos mostrando la cara sobre una carta de situación, de acuerdo con los cánones. Un candidato a ocupar el trono es Mishail Mitsuchin, primer ministro y quien apareció en televisión trabajando afanosamente frente a los problemas con los que lidiar esa noche, mientras Putin se movía a una aldea cerca a Valdai, lejos del Kremlin. Otro candidato es el alcalde de Moscú, Sergei Sovallin, quien tiene fuerzas armadas propias y se mencionaba como un eventual seguidor de Putin, lo que plantea una sucesión inmediata y seguida por un método directo y eficiente. Y que decir del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, y su hijo Dmitry, que oficia como actual ministro de Agricultura, quienes demostraron gran diligencia durante la emergencia. Frigocin puede tener un acuerdo con el general Alessay Dumin, quien, según Frigocin, era gobernador de la región de Tula, quien solía estar a carga de la seguridad de Putin y en un momento fue considerado uno de sus posibles sucesores. Negoció con Lukashenko en nombre de Frigocin, sometiendo a este último un cargo en mi indefensa. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, está comprometido con Putin hasta en las armas nucleares tácticas que este último le acaba de enviar, algo que Alexander explicó, los protegerán los rusos y los bielorrusos, trabajaremos juntos. Nosotros no tenemos esa experiencia, el mantenimiento correrá a cargo los rusos, nosotros ayudaremos. En el aspecto nuclear, la entrega de armamento a este tipo, a este país plantea la posibilidad de reventarlos en Ucrania. Alexei Navalny no es mucho de lo que pueda decir, pues está preso y condenado detrás de barrotes, ha sido penado a 19 años en una colonia penal de régimen estricto. Las otras preguntas son, ¿qué harán los nuevos desmovilizados? ¿A quién entregarán los rebeldes en armamento pesado? Al ejército regular, China no juega un papel preponderante. Su penetración en Latinoamérica, por ejemplo, ha sido más mañosa que Brusca, tipo Moscú, y a menos que explote el mundo, los cionistas seguirán calmados. Las FARC y el ELN están llenos de ecuatorianos y venezolanos, recuerden el caso Ideón.